¿Está bien? Quiero contar esta anécdota El día con Freddy, con Sean y con John Intentamos hacer esto, teníamos mucho miedo de que Freddy se enojara por cambiar el concepto de su canción Vamos a hacer dos cancioncitas de los Taurícolas aunada con una de Vista Point que es la idea de hacer el streaming, de hacer un featuring que salga de las bateas y el año que viene, ver una gira por todo Centroamérica porque no bajar a Argentina donde ellos son famosos pero no han llegado a tocar no todos los días se cumple el 50 aniversario están cumpliendo las bolas de oro los chicos, sus hijos tienen 20 años tocando con el papi entonces creo que esto lo hacemos de corazón para todos ustedes de verdad nos emociona y se acuerdan de una radio mexicana que la querían quitar y se llama bueno, vamos a remontarnos a eso la onda que vamos a hacer para que vean que estamos entraídos vamos a hacer un crescendo como se dice en la música y lo único que les pido cuando los Taurícolas empiecen a surgir quiero de corazón el aplauso más sincero y certero ¿eh? y lo único que les pido cuando los Taurícolas empiecen a surgir y lo único que les pido cuando los Taurícolas empiecen a surgir lo que te pondrán y lo único que los Taurícolas empiecen a surgir ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!